festejate como campeones, porque Milano no es Milán Italia es Milán Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias Hace Milán la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al Papucho le encanta, pero si es para ustedes y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hace Milán por lo cual comencemos con todo este video En el que hemos contado Papuchos como siempre dando el sabroso like es muy importante para darles apoyo aquí a los videos de noticias y así también les informo que después de este video o sea, dos o tres horas después estaremos en directo aquí en el canal para hacer junto al Chas, junto a ustedes el Milan de los árabes, el Chas y locos que haremos ahí como ya hicimos con el Milan de Conte y el Milan de Mota y bueno, vamos con la información tenemos las palabras de Jidris Trisovski el técnico del Estrada Praga que comentó que, pues bueno, Florenci en el Milan del Milan y también Ibra midieron donde estábamos nosotros para mostrarnos un gesto de respeto también compadecéndose por haber tenido que jugar dos veces los partidos con 10 hombres sentimos mucho respeto por parte de los jugadores del Milan lo que realmente aprecio bastante Zlatan me esperó y después me buscó y bueno, la verdad que un lindo gesto por parte de I. Florenci que bueno, es un caballero, lo sabemos muy bien y también por parte de Zlatan y bueno, es una pena que no hayamos visto jugar al Jadera Praga con todo porque la verdad que siempre con 10 jugadores nos pudieron meter 3 goles y bueno, por lo menos para nuestro bien pudimos pasar de ronda y encarar los últimos 5 partidos tenemos una foto muy nostálgica, muy épica, muy curiosa y es una imagen de San Siro en los 50's y bueno gente, vemos aquí lo que era San Siro que obviamente uno estaba construido el tercer anillo era nada más del segundo tenemos un poco el parking que estaba afuera que obviamente ya no es así más bien, sí que reconozco un poco la zona en el sentido de la calle y la vegetación pero los edificios son muy diferentes y bueno, muy curioso gente a ver cómo será el nuevo San Siro y a ver pues también cómo será esa zona nueva que están construyendo para hacer un nuevo hogar hablando de nuevo hogar me informa Antonio Vitiello sobre el tema de San Donato y es que la próxima semana el Ayuntamiento de San Donato va a enviar a la región de Lombardía el correo o el aviso del comienzo del acuerdo del programa algo que ya también está todo bastante hecho y también está completado el proceso de compra de los terrenos en San Donato ya tiene la totalidad de lo que va a usar y se va a comenzar el proceso en la zona que pues ya está una vez limpiada ya que tienen que hacer una limpieza de la zona y también poner nivelado el terreno o sea, dejarlo bien para la construcción y también están pues digamos que colaborando con las autoridades locales y bueno, ya comienza entonces ya se pone todo de verdad en marcha ya se comienza a trabajar la tierra y bueno, ya podemos ver seguramente muy pronto la primera pues piedra puesta y con lo que pensará la construcción de toda esta superestructura vamos con los que nos trae el once que el Milan podría mañana y es que salíamos con mañana de la portería Florenzi, Cha, Tomori y Teo Hernández Benacer y Reinders en medio campo y arriba Tridente desde siempre Pulisic, Loft of Sheik, Leao y Giroud y bueno, la verdad que me gusta el once me encanta la vuelta de Florenzi ver si le va bien a Cha para que recupere el nivel que tiene el rato que no juega bien y bueno, en medio campo para mí que tiene que ser titular Benacer Reinders me gusta mucho así que bueno, contento por las elecciones y esperamos que tengamos un buen partido también tenemos un dato para hacer un poco ver la realidad de cómo está venido la temporada porque algunos teníamos la percepción de que Leao estaba pues un poco debajo de su rendimiento o Soto Tono como se dice Indariano respecto a las últimas temporadas que tuvo con el Milan pero siguiendo sinceros te pones a ver los números y es que Rafa ya de hoy nada más está por detrás de Vinicius que tiene 16 goles y 9 asistencias en los extremos izquierdos luego está Rafa con 10 goles y 10 asistencias le sigue Cabanasquelia con 10 goles y 6 asistencias Luis Díaz con 11 goles y 5 asistencias y luego Martinelli con 8 goles y 5 asistencias así que bueno vemos que Rafa es el segundo mejor extremo izquierdo o a nivel de números en Europa así que al final pues bueno te das cuenta que ha estado jugando bien que ha sido importante y que a lo mejor ha sido más una percepción nuestra pero los últimos partidos sobre todo ha estado apareciendo de forma muy continua también Sky Sport como ya pues le puedo adelantar antes reportó que Mañan está recuperado y convocado y va a ser titular contra el Averroa lo cual es una buena noticia una súper buena noticia que al final no fue nada para Mañan después de salir de cambio contra Slavia Praga y bueno esperamos que haga un gran partido y que nos ayude a pasar de la ronda para poder esperar en pues seguir bueno mejor dicho para ganar el partido sumar 3 puntos se me confundió la cosa con el Europa League pero no para ganar y pues bueno esperamos que tenga un buen partido y que Mañan esté en un buen nivel hablando de buen nivel el que hizo un golazo hoy para la victoria de su equipo el Monza fue Daniel Mandini el hijo de Pablo que metió un golazo precioso y recomendado que lo vean en Youtube y bueno este jugador está midiendo muy bien lleva 3 goles y una asistencia en sus últimos 5 partidos está en un nivelazo también fue titular el día de hoy y bueno el Monza se lo quiere quedar según informó Daniel Longo el jugador podría costar unos 4 o 5 millones para un traspaso definitivo al Monza y bueno me parece que a ver con lo que está jugando gente y con lo joven que es que tiene 22 años me parece que hay que tener calma con Maldini creo que el Milan no lo debería dejar salir si no puedes ver cómo va creciendo y si se va desarrollando más en el futuro ya que puede ser un jugador que podamos usar en el futuro y que nos pueda ser útiles yo creo que es un jugador interesante como en físico como en técnica y pues veremos si puede dar una cierta continuidad ya que venderlo por 4 o 5 millones me parece una tontería porque yo creo que le puede sacar más en el futuro que sigue rindiendo a este nivel también se ha estado hablando gente en los últimos días de informaciones de fuentes no muy confiables pero que he visto que la comunidad italiana le da mucho peso y como que lo están tomando como cosa real más que humo o más que una fuente que no sea confiable y es el tema de la llegada de Conte y es que hay una fuente que se llama Calcio Merciani que dice que Conte ya ha sido elegido por Joachimovic y que ya están claros de que su llegada va a pasar y bueno se ha visto ya un movimiento importante de gente de Milan aquí de Italia viendo y también subiendo las redes el once de Conte opiniones sobre la llegada de Conte y a ver no se ha hablado de esto en los medios grandes yo creo que a ver es uno de los principales candidatos solamente para este próximo verano a mi la verdad que Conte como ya he dicho me gusta creo que también puede implementar un fútbol medio diferente a el que vimos en algunos que otros equipos pero es algo por ejemplo similar a lo del Chelsea que era un 3-4-3 con Leao haciendo como la función de Hazard que hacía en el Chelsea en ese momento para que no pierda su lugar de extremo y que Teo pues juegue en la línea de los mediocampistas con otro lo mejor también ofensivo pero con tres centrales atrás pero Milán puede tener buenas formas de hacer rendir esa formación para mi mente Conte tiene más técnica y táctica que Pioli así que lo puede hacer todo mejor yo la verdad que bueno ahora veremos que pasará hay varios nombres dando vueltas para mi que hay que entender primero si llegaran los jarabeos o no después si al final yo creo que no creo que si el Milan le de por mantener a Pioli por lo cual probablemente va a haber el cambio y esperemos que sea el mejor posible creo que Conte para mi la mejor opción a la mano ya que obviamente Klopp pues Juan Aguermann son más complicados pero bueno yo obviamente espero que llegue lo mejor posible sea quien sea el mejor posible que nos pueda dar ese mercado en ese momento cuando el Milan lo vaya a buscar y lo vaya a fichar dime tú si estás de acuerdo con Conte o te gustaría una opción diferente y vamos con los saludos señores un saludo para Alberto Muradas para Tomas para Silo 98 para Gabriel la Darkon para Gilbert Valera también solo para todos ustedes y si quieres como siempre solo quieren canal si me visitarán que es vivo yo y bueno gente mañana si hubieras en Milan contra Veona que probablemente no vea y no pueda hacer un video post partido al menos al inmediato así que no me esperen mañana para el directo ya que estaré en otra ciudad tengo un viaje con unos amigos por lo cual puede que lo vea partido y tire un directo después del partido así en el lugar que esté viéndolo pero no les aseguro nada ya que pues bueno saben como son los viajes no saben dónde vas a estar ni cuándo ni dónde así que a lo mejor pues coincide que estoy comiendo y está el partido y lo veo o a lo mejor pues no coincide los iré informando mañana lo que sí es ahí es hoy tenemos ese directo del tema de hacer el chat con el chat el Milan de los árabes y bueno ahí los espero estaremos ahí más tarde después que suba este video una, dos, tres horas más o menos lo vamos a estar ahí haciendo todos juntos se les quiere gente como siempre un montón aquí en el canal y nos vemos como siempre aquí en un nuevo video señores papuchos sexuales en Pipo York mi amigo como te lo digo te lo dice mi amigo Pipo York aquí con muchas chicoぐr